Se está armando una re comunidad del 13, gracias a todos los que nos bancan, ¿eh? Nasa pone, primera vez acá, vine solo para ver el beso de Fausti Juli, por favor, mirá, de Fausti no vino. Se lo va a tener que imaginar porque Fausti hoy... ¿Vendrá? Bueno, me lo digo Fausti. ¡Llamalo! ¡Llamalo, llamalo, llamalo! Llamemos la Fausti. Spoilea un poquito del blog que se viene ahora de los más cliqueados, que estuvo buenísimo lo que hicimos el lunes. Así arrancó la semana. Ay, qué divertido. Pero pará, lo vamos a ver al final, lo vamos a ver al final. Chopa, tu semana estuvo tremenda igual. Sí, arrancó el fin de mi semana. El sábado fui al Primera Sound. Te vi en historias, te vi. Es que yo fui el domingo. ¿Qué fuiste? No nos cruzamos. ¿Dónde estuviste? En el stand de Smirnoff. ¿En serio? Fue re lindo. Sí, fuimos con alguno de los chicos. Lo pasamos re bien. Tenemos algo, creo. A ver, quiero ver. Yo no fui, quiero ver. Perdón, Chopa nos trajo material exclusivo al Primera Sound. Material exclusivo. A ver, lo podemos... ¡Ahí está Chupita! Volvió al Primera Sound a Buenos Aires y viene con un montón de bandas internacionales. Me encanta Chopa. De Cuer, de Pet Shop Boys. ¡Re bien! Y obviamente, bandas locales. Este festival es único por esta mezcla. Estaba Dillon. Hay música para todos. Vamos. ¡Bien! Buena, Chopita. Vos fijate la tipa, cómo sabe. Estudié todo. Ah, y ahí están stand de Smirno. Muy bueno. Tremendo. Estaba épico. Estaba épico. Había mucho ruido. Para divertirse. Entre show y show. Todos nos vinimos a esta de Smirno, porque tiene una actividad... Enorme encima. Que la gente se acerca y le sacan fotos y después las mezclan. ¡Ay, mi amor! ¡Miren! ¡Está hecho! ¡Bien! Los stand de los festivales lo dan todo, ¿eh? Y Smirno. Unos traguitos también me mandé, ¿eh? Y obviamente está la barra. Porque hace bastante calor. Y para disfrutar con la música está bueno acompañarme con algo más. ¡Bien, Chopita! Tomando el con... ¿Quién lo diría, eh? Esa. Estaba riquísima. Igual no se sentía. Ahora voy a subir una buena story que estuvo en el Primavera. Pero lo voy a hacer con el filtro que propone la marca. Así me gano algo para tomar. ¡Ah, bien! Te ganaste. ¡Más rato! ¡Chopas rato! ¡Sí, obvio! Mirá. Estaba todo muy divertido. La gente que vean muy feliz es porque apareció en pantalla y se ganó un regalito. Yo aparecí, así que voy a buscar mi premio. ¡Bien! ¡Vamos, Chopa! ¡Qué hermosa, mirá! Y cayó la noche. Increíble el Primavera Sound. Música impresionante y un montón de atracciones para todo el mundo. Acá ya se mezclaron grandes chicos, rockeros, gente que les gusta más el trap. Sí, la verdad es. Se mezclaró un montón de gente por el servicio. Muy variado el público, ¿no? Es hermoso este festival. Y queda demostrado que cuando nos mezclamos somos muchos más. Hasta la próxima. ¡Hermos! ¡Dos minutos! ¡Qué lindo! ¡La rompiste, amiga! ¡Increíble! Estuvo muy divertido. Muy buena música. Me gustó. Estuvo también Sofía Altuna. Me junté con ella. ¡Ah, te vi! Nos hicimos fotos. ¿Susieron fotos? Sí, subí a Instagram fotos. ¿La pasaste bien? Me pasé muy bien. La verdad que sí, después subí un video a la historia. Sí. Porque la pasé muy bien. Volví recontenta a mi casa. ¿Cansada? ¿Viste ese cansancio lindo de decir qué lindo? Pero es como cuando hay un torneo bueno de fútbol, ¿viste? Como que estás todo el día al sol, disfrutando con amigos. Y eso es lo que tenés en el festival, ¿viste? Literal. Y aparte para vos que termina temprano, o sea, no es que es hasta las 6 de la mañana. ¡Qué bueno! Un golazo. Y el stand de Esmirno es muy bueno, ¿eh? Enorme aparte. Yo imaginé algo chiquito, era enorme. Y tenía un montón de actividades. Subías a un, como era como una terracita, no sé, como si es un balcón, que se veía de ahí el, ¿cómo se dice? Y si usabas los filtros, participabas por tragos. Claro, te ganabas tragos, te ganabas premios. Y ganaste, loca. Gané varias, varias cosas. ¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias a Esmirno por invitarnos al Primavera South, que estuvimos ahí con la cobertura. Nuestra notaria estrella de chopa. Ahora que tengo una sed, chicos. Tengo una sed. ¡Mentira! ¡Mentira, mentira, mentira! ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacó? Eh, bueno, Fer, por eso yo me enojo. No, se va, se va. El otro día. El otro día...